Hola amigos, hoy es el último día de Road to Diamond porque apenas han sido unos 6 episodios De hecho este va a ser el séptimo, pero aunque tenía bastantes capítulos grabados ya tal y cual Le he dicho, ¿para qué seguir subiéndolo gente? O sea, ¿para qué? ¿Vale? El motivo, como ya sabéis, en cada vídeo he pedido un reto de likes Literalmente, ni en el primer capítulo que subimos, que suponía que joder, después de tantísimas temporadas sin jugar Iba a ser bastante apoyo tal y cual, pero pedí un reto de 5.000 likes Que hace cosa de unos meses no hubiera sido mucho reto, pero hoy está complicado Apenas llegamos a 3.500, 3.600 likes de 5.000 que pedí, así que nada Como ya he dicho, subí todas las partidas de clasificación hasta la sexta Hoy debería haber venido la séptima partida, pero no, voy directamente a la décima y en este caso al que me dan el rango Lo digo, este ya me pusieron en oro 2 Durante estos días cuando estaba haciendo la guía he intentado tapar el rango para que obviamente no se spoileara Porque joder, quería hacerlo un poco sorpresa tal y cual, pero bueno, como ya da un poquito igual Pues gente, lo dicho, me pusieron en oro 2, el motivo, ganamos 6 de 10, es decir, perdimos 4 partidas Tengo que decir que al no haber clasificado en otras temporadas el rango es más bajo Por el hecho de que no es la misma que acabó la temporada Siendo diamante que acabó la temporada siendo platino 2, creo que fue la última que jugué hace no sé cuántas temporadas Por lo que en este caso al ganar 6 de 10 me pusieron en oro 2 Me da un poquito igual sinceramente, pero bueno, lo dicho, que me voy a enrollar mucho más, vale Que ya sabéis que si no hay ese apoyo en la serie, que si no hay esos likes, esos comentarios positivos Pues, pues, ¿para qué voy a subirlo, vale? Así nada, le daré cañita a otras series Y sin mucho más que decir, espero que os disfrutéis de ese último capítulo del Road to Diamond De la temporada de Demon Bale ¿Hemos durado poquito? Muy poco la verdad, pero bueno, así es esto Yo soy creador de contenido y si pido un reto de likes y no llegamos, pues es lo que hay, vale Si la próxima vez me decís, caramelo, ¿por qué no juegas Ranked? ¿Por qué tal y cual? No me renta seguir jugando Ranked por el hecho de que vivo por y para el contenido Si se apoya el contenido, se sube, si no se apoya el contenido, no se sube Y si juego Ranked, pues no sé si lo subiré realmente, pero bueno, gente Un placer, así que si nos vemos, sí que te pide y tú con más y mejor, adiós Yo te ayudo, ¿vale? Es que, yo necesito ir aquí a Narco, tío Necesito que Narco me meta a su porte, te lo juro, ¿eh? Sí, pero Narco es un hater de cuidado, nomás que te dice mierdas y tal Por eso, por eso, yo necesito a una persona que me pegue, hostia, ¿sabes? Y que diga, che, hasta aquí Sí, un colombiano diciendo che, cargaro No, pero no es, lógicamente, ¿no? Pero, na, eh, yo Si hubiese tido a Narco en esa ronda Ya te digo yo que eso no lo hago Ganamos esta partida 4-0, ¿vale? Vamos a ganar 4-4 Vamos a quedar 4-4 Según que era el juego, me tenía que reiniciar, me van a expulsar Le escribes, le dices En 10 minutos estoy ahí Mantengo Tú, no hace falta ni vestirte Como vayas Si tienes que ir Vas ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero se puede salir mañana tranquilamente Bueno, yo paso de quedarme en punto, ¿eh? Pero no Estás a la polla, eh, no más que estás, por ti De hecho, me voy a pillar yo Buah, es que pillar me pereza un poco, ¿eh? Me abato, pero bueno, vamos a ganar esto, ¿eh? Chavales, va Vamos a lo que vamos Ha ponido un gollo, tío Es que gollo Dusty No, no funciona, tío El Dusty Por lo dicho Tres patinos, uno Un champion Que es el Dusty Y el nuestro Uf, me ha gustado mucho la anterior partida, ¿eh? Ah, está bien He pillado ganadas por todos lados, pero bueno Me ha gustado mucho la anterior partida Qué mal, tío Es que hemos dropeado esta partida ¿Qué tenemos? Hemos quitado Thatcher Ah, hemos quitado defensores ¿Cuál es? Bueno, mira, va Vamos al lío, señores Va Hay que ganar esto ¿Alguien puede abrir esto? Platino 3, platino 2 Si no, porque si no va a ser un coñazo, ¿eh? Tener que jugar con oros y con... Qué pereza, tío ¿Abro rotación en jacuzzi? ¿Abro rotación? No No Yo no voy a jugar Pues habría que... esto, ¿eh? Nadie puede abrir, tío Solo yo En serio He abierto ya una No, solamente yo, tío Tenía otra rotación Y... Me voy a biblioteca Madre mía, todas aquí haciendo fancrito Está bien Volviendo volcán Está haciendo rape ya en la ventana doble, ¿eh? Vale No, la madre Seré hijo de la gran... Soy la mayor mierda de jodador que he visto en mi vida ¿Sí, tío? Este uno estará peleando, tío Sí, hay un pavo aquí que está peleando Está droneando Mano izquierda La tiene en sala izquierda Le podría salir yo, me lo oí, jugármela, ¿eh? Pero es que el pavo lo tengo muy a punto de caramelo No, aguanta, aguanta ¿Me mira el compil principal? Está holdeándote, está holdeándote todo el rato, ¿eh? La pava esta Sí, no puedo hacer Aguanta, tú Vale, aquí no puedo hacer mucho ganas, ¿eh? Muerta Cambio, ¿vale? Escúchame, cógeme la posh y... ¿Dónde estaba? En la puerta de punto Estoy contigo, ¿vale? ¿Vale? Está bien, está bien Van a abrir, ¿vale? Abren brecha, ¿vale? Voy a comerme el de puerta, ¿eh? Hostia, la suscripción ahora no, gente, que no escucho No, no, no No escucho, gente Me la pego Eh, puerta doble Mano derecha Oh, y le he pegado el de atrás, tío Gente, menudo timing Manu, gracias por la suscripción, compañero Pero menudo timing de suscribirte, perro, tío No escuchaba nada No sabía ser alguien conmigo, tío Me la pego bien Bendito timing tienes Manu, voy a meter que hacer para ese tiro, ¿eh, compañero? Gracias A ver, tío No voy a hacer mucho porque literalmente han entrado todos en el mismo sitio Están todos en el balcón ¿Estás acostumbrado a hacer ese ruenado? No, si A día de hoy no lo puedes hacer Ya, lo sé por el tema del tiempo, lo sé Y lo haces ya porque estás acostumbrado a hacerlo, pero no puedes hacerlo, nunca Estaba lo sé Bueno, a ver, no, no, estaba lo sé No, sí, sí, no, no Sí que estaba lo sé, cabrón Yo en el momento que he muerto y que he puesto mi pose Sí, ahí ya Era uno para uno, Sofía Y uno para uno, Pijil y Ivana, ¿sabes? Tipo, era 50-50 Que vaya el timing, tío Justamente cuando voy a push up Se suscribe, digo No escucho nada, tío Claro, no sabía si había alguien fuera De hecho, había alguien fuera Y de haber escuchado tenía el timing de Darle cuando estaba saltando Que era la... La Ivana estaba en el... En el balcón Saltando para otro lado Vale, he vetado a Thatcher Vale ¿Qué hace el... ¿Qué hace, tío? ¿Qué hay aquí? Si no hay ni a 10, ni polla, tío Nada, no voy a hacer banditrick, eh Inténtalo, escucha si te tienen piña o lo que sea Es que no están suscribiendo, tío No escucho En el plazo que he hecho un patiloyon Gracias a comprender y me he hecho el premio, tío Vale No me lo puedo creer Está pulsando atrás, ahora le sigo a estos dos Vale, está esto ahí, eh Me quedo yo a Plink Sí La Cercilla es super lado, ¿muerta? O muerta, finca, diría Vale, tenemos, tenemos aquí esto Vale No, cabrón, ¿por qué? Voy contigo, voy contigo, eh Estoy contigo Muerta, Sofía Vale, nada, presión Está ahora, ¿no? ¿Puedes quemármelo? Sí Nada No, 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 no te dejes Eh, muy tocado, ¿vale? Diría que Iván ha injure Yo me iría No, no Están los dos muy tocado, ¿vale? Aquí estamos Ah, estás conmigo, tío Vale Voy a ir para atrás, ¿vale? Aguanta Sí, vete para atrás, quédate en la columna Y yo me quedo aquí He estado bien los dos aquí, eh Vale Qué pena, tío He reventado a Iván y a la is también Yo he decidido, guys No tiene una mierda Vale, Iván, aquí con nosotros Uno al fondo, ¿vale? Se han abierto, tú Estás en el ángulo largo que te cae Aguanta, ¿vale? Vale Me tendré, me tengo que ir para atrás Vale, vete, vete Eh, ojito, ángulo largo, eh Fuera Buenísimo Vale, el último ángulo largo Abajo, al fondo ¿Vas a un garacho? Nada, veo con ganas de picar al vigil Va a picar No, es que estoy para pegárselo, la verdad Yo tengo el moro de pegarlo, una hostia Está este, tío No, pero es que el vigil se la voy a pegar Yo a él y vamos a perder Está ahí, ¿verdad? Sí, está al fondo, tío Es que el vigil, tío No, no, está afán, séquelo Hay que picarle a este No da tiempo igualmente No he visto la vida Tiene que estar... Ostias Tuviste la hostia que me acaba de pegar ese señor Lo he visto No sé que ya estaba Tiene que estar muy tocado el ace, tío Sí, señor Me ha pegado una hostia Gente, estoy atropeada, eh, te digo Este pavo, tío Este pavo ¿Quién es el Furi? El Furi, loco Ese pavo, tío O sea, mira dónde se ha ido a coger el ángulo Y también te digo Vale, vamos a ir Tío, lo he tenido que quedar muy tocado a todos Tío, qué pena Arriba de nuevo Hostia, es la hostia Me va a pegar Me va a coger un mude, va Escopeta y a tope Y cerra el culo cuando me va a pegar Eh, pero escúchame Yo voy a jugar en tu posi, eh Bueno, pues No, no, no Escucha, puedes jugar tú Pero yo te voy a dejar Dos barroiles Increíblemente puestos Perfecto ¿Vale? Para que cuando tengas al pavo cerca No tengas que picarle y matarlo Detonas el este Y cuando se vea para atrás Lo matas Te lo voy a poner aquí Para que tú te hagas una idea Estupendo Me parece muy bien Poblete Te digo, esa era la ronda Para tropearse, ¿eh? ¿Por qué? Porque estábamos 4 para 1 En plan A ver quién lo mataba antes Porque es normal Y eso en qué se te va a hacer Gente, ¿eso es un fallo gordo? Falta grave Trajera amarilla Penalti ¡Rescargando! ¡Rescargando! No, pero es la tropez, ¿eh? Madre mía Buena, coño Vale, andemos Se va a tiempo Corre, amigo Ah, le han tirado al compi Ah, te he puesto No te he puesto los bidones Son una putísima mierda No, ya no te preocupes Hostia puta Se me ha olvidado Joder, macho O sea que los había puesto ya, tío Un pavo me he tocado aquí en trofeo Muerto Vale, ¿no lo meten a piano? ¿Mentena de piano uno? Sí, otro en... La mato Otro en... ¿Cómo se llama? ¿Dio el vacío? No está haciendo rap, ¿eh? ¿Mentena de piano? No, lo he entendido mal No, lo he entendido mal Claro, cabrón Ah, bueno He entendido el... Hostia Uy, qué pena No lo he quitado No le he quitado nada de vida Que eso es absurdo, gente Este C4 A ver No le he quitado nada de vida, tío Absurdo totalmente Ya que te he cansado, gente Ya no me obedece La última está con ella Sí, está calentado Eh, bueno, te viene, viene No te grito, no te estoy aquí Eh, Pablo Eh, eh, toro No te grito, no te grito Es risco No, 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 no Digo, lo de C4 ha sido un XZ, ¿eh? Vale Muy bien, adolete Muy buena Cómo me he volado, Héctor Tío, es increíblemente buena este Tío, ni le he tocado, eh Ni le he tocado con el C4, tío Luego tú te pones con montaña A tres metros Y te quita mitad de vida, tío Qué sentido Y no tiene mucho sentido Porque el escudo de osa No te quita impacto, eh Si tú por estar detrás del escudo de osa No te va a meter, ¿sabes? Como si no tuvieras nada, vaya Vale Van a ir arriba Vamos a ponerme un Twitch Eh, porca miseria Vale Eh, van a ir arriba Twitch Va a meterme un Sledge A tope Y le gana la pos Y le gana todo, eh, gente Sí, arranque, arranque ¿Cuánto tiempo llevas de directo, malo? Cinco horas A ver Se pasan volando, en verdad, tío Voy a meterme directamente por jacuzzi, eh A ver cómo tiene eso defendido Sí, estamos en hora de dos, gente Poco que quise, pero bueno, ya irá cambiando Madre mía Muerto uno Smoke ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sigue? Voy a picarlo yo Voy a picarlo yo Y tiene que ser un puto personaje Que rompe las ventanas de un golpe Es que me cago en mi puta madre, tío ¡Ea! No, tío, yo me pensaba que el bandit Si iba a ir para atrás Y no se ha ido para atrás El perro de mierda Ja Toru, toru, tutu, tutu, tutu Esta es la undécima, gente Hostias Qué pena Le va a salir de la puerta Hostia, la he visto ¿Qué hace, coño? Sí, tiene que pasar Para que no le... Está en la ventana, eh Pero... Claro, claro, claro Se lo ha traído acercándose Hostia, digo Se está acercando Claro, claro Ya va a cenar el camosino, tío Ay, Dios mío De verdad Es una historia Te voy a salir A poner hasta en el culo De todo, Pablo Eso es, bueno Cómo tiene que ser, tío Cómo tiene que ser Mira, te voy a seguir ganando En esta partida Y te vas Vas a pasar una buena noche Te lo digo yo Vas a pasar una buena noche Cógete algo para quitar las mierdas esas Sí, claro Vas a estar en un garaje Te lo digo, Diego Esta partida, Pablo Últimamente no me sale Nada, nada, nada Hago una jugada Magistral Para matar a la osa Le tiro el C4 Perfecto Dos metros No le hago ni un racuño Un C4 Si juegas conmigo Se saca Te has ido solo Literalmente solo Porque no había ningún guiri Juegando contigo Te he sido solo A la zona de baño ¿Te podía llevar alguna kill? Sí No ha sido el caso Pero Pablo ¿Qué culpa tengo yo De que literalmente El equipo muera? No, no Ya, ya Pero entiéndeme Entiéndeme Tipo Un tío más Es mejor que un tío menos ¿Sabes lo que te quiero decir? Impresionante filosofía, Pablo No, es verdad No, es verdad, tío Es verdad, tío Quiero decir Mi idea La idea literalmente era Mi idea era La de Obviamente Pillar un poquito Y ir al lurker Al lurker Al lurker Increíble ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? No, es que me ha hecho gracia Eh, bueno Claro, pero Mi idea de lurker Y pillar el de imprevisto La gente Se desvanece en cuanto Estoy yo solo Y otro compañero ¿Me lo he quitado? ¿O no me lo he puesto? Te lo has quitado Por un sledge ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Pero en qué momento? ¿En el último segundo Te lo has cambiado? ¿En serio? Sí Pues nada Pues a possear por atrás Y a pegarlas No hay otra No sé Se me ha ido El plomo, tío Esto no hay que perderlo No me toco los huevos Este es la polla, Pablo No, tío Pero esto hay que ganarlo Va, tío Ganamos esto Y nos vamos a tomar por culo Tiro el pin y al fondo 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 Vale, no veo nada Vale, en el principal no hay nada Está ahí abajo Vale, brecha nadie Detrás en rotación ni nadie Uno night Perdón, uno justo en el pin, ¿vale? Llegué en el pin Coño, puto banco de mierda Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta Vale, muerto Vale, muerto Mozi Me ha pusiado, me ha pusiado Muerto Muerto, vale Sigo, eh Tranquilidad Uno rotación Uno rotación 100% Y otro azul Rotación y azul Me ha pusiado Me ha pusiado azul Comba azul, ¿vale? No ¿Qué tienes? Cógeme azul, por favor Estoy azul, aguanta Aguanta, aguanta Estoy azul, estoy azul Aguanta, aguanta Aguanta, ¿vale? Lando Vale Voy contigo Buenísima, Pablo Habíamos a ver Ahí va Un poco de pita el guama ahí Lo que no sé es por qué el smoke se ha ido ahí Si el smoke es el que podía atravesar el humo suyo Lo chapamos aquí Sí, sí, sí Yo de hecho, gente, por eso Tira la granada Para cortar la zona de azul Y me meto con el humo Para apoyarlo Bien, bien, bien Me gusta el mante Como me gusta el mante Venga, ahora sí que sí No sé por qué me quita el celme Te lo digo No sé cuándo ha pasado Vale No me abrí Que voy a cambiar ahora La Twitch La basura Oh, vea, va Chapamos esto Nah, yo Venga, salgo Porque mañana me voy a salir Sí, escúchame una cosa Vamos a chapar esto Venga Literalmente Si jugamos a nuestra bola Como acabamos de hacer esta ronda La ganamos igual al bro Porque son muy buenos No están ganas, ¿vale? Vale Vale, están arriba Pero vamos a intentar jugarla bien Porque esta gente son unos pushy de cuidado, tío El puto llave me lo he cargado de milagro, tío Pussy, tío Están abajo en cocina Vale, ya está Entramos ¿Cómo ganar esto? Escúchame una cosa Aguanta, Picasso ¿Cómo está Picasso? Yo me voy a coger un puto foot Me voy a ir arriba Vale, voy contigo con el puto Voy a reventarles el culo Te lo voy a hacer Pablo, queremos mentir Voy a dejar un draw Venga Hombre, ya te lo digo yo Vamos a ver trampilla que tengo para abrir, te diría Dime que tengo las placas Dime que tengo las placas, por favor Sí, tengo placas Vale, una persona arriba Una persona arriba No me da tiempo a matarla Muchas gracias, HSS HSS por la cara HSC, gracias, compañero El HS Eso es el... El champú, tío Anticapa Vale, eh... No me haces el drone Voy a verle esta ventana Para aumentar la impresión De mierdas Voy a... Voy a la ventana de piano ¿Me puede dronear eso? Venga, mira, mira Dime dónde está el pavo Es Thunderbird en principio Vale, aquí no hay nadie Piano, nadie, eh Aguanta No hay piano, nadie Vale, sí Un tío Bueno, ping Joder Pasillo, pasillo, pasillo Matarla, matarla No llega mi compi Igual, va nadie, tío No llega el compi Nadie, me rompe el tono encima No, no puedo hacer nada Bueno, aquí podemos jugar a la lurkana, gente Hace un wallband en esas paredes A ver si te vayas lanzando Un poco más a la izquierda No, está solo ahí arriba No, aquí también necesito que el tío me dispare Para saber más o menos dónde está Están puseando por abajo Directamente puntos Yo me iría con ellos, ¿eh? Abriría la principal Y me iría directamente puntos Ojo, arriba Acuérdate de que la puerta de piano Está chapada Así que Si la abren Lo escuchas Vamos a ir yo Voy directamente yo Para el Picasso, ¿eh? Voy para el Picasso No Voy a ir a interruptar todo entero Voy para el Picasso Ah, tengo una aquí pegada Mira, lo sabía, tío Lo sabía, tío Se ve que tenía uno Es que la ha pegado, tío ¿Qué sentido tiene que este Notas esté aquí pegado, tío? No En el momento que has muerto arriba La hemos jodido entera, tío No sé, la verdad Yo también he pecado mucho Yo también he pecado mucho, tío Qué pena Yo también he pecado mucho, la verdad Tendría que haber jugado tan agresivo Tendría que haber esperado un poco más Solamente había una persona arriba, ¿verdad? Segundo visto Y luego también estaban los compis entrando Iban a entrar por el jacuzzi Pero se han guiñado O sea Ahora que sí Para, 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 para Para, para, para ¿Qué te ha podido jugar, Marlon? Es que me da igual, tío Ahora mismo estoy súper desganado, tío Las 11 y 20 para Bolívar Decir No, esta ganamos 4-0 No sé qué 11 y 20, tío Va, escúchame una cosa Mira Punto un gollo, va Disfruta un poco el arma Me voy a poner yo unismo Mirate, coño de mierda ¿No vas a pillar de pum? ¿Qué coño me cojo, tío? Con un rusca y a tope Ahora mismo estoy triste, la verdad Estoy triste Porque, bueno, porque sí Es que el domingo Bueno, a ver El sábado no voy a poder salir Es decir, mañana Porque el domingo Tengo que grabar una cosa por la mañana Importante Pues no se va a poder, amiguito Bueno, a la hora de salir No pasa nada, tío Y luego iré a vestirme Ya, no sé Y luego iré a vestirme Y no se va a destrar el pantalón, tío Yo con todas las prisas Me cago en 10 Es que no me gustan y me descoloquen los planes No, no, no Realmente no, tío No me gustan nada los halos Vale, pues Vamos a ver si ocurre igual que antes A ver si me espabilo un poco O a ver si me ha apoyado Otro, tío Tenemos en blue Va, tú No tenemos nada, tío Tenía que haberme cogido el Sí, me lo digo Está abriendo ya No, no Así Vale Me ha agotado, me ha agotado un volcán Vale Estoy cubri trasera, ¿vale? Aguanta por ahí Vale, sí, ha sido el de trasera El Otro volcán de cierta Bueno, soy el 4 Se me ha quedado la obra Se me queda esta coña Para que El imbécil, coño Ojo azul, ¿eh? Sí, estoy yo cubriendo azul Muy buena, vale Azul muerto Eh, atrás ¿Han cabrido behind? ¿Atrás? Sí No, me están Joderando Puto vigil de mierda Muerto, jacía Está la as en brecha Está la as en brecha Tirada, diría Las Sí No, no No, no No sé La veo, coño Vale Vale, están fuera los dos, ¿no? Sí Están los dos en brecha Se diría que la as está en Juro Ah, tiene que aparecer entonces Vale Está subida la ventana ahora mismo Ahora mismo abajo no tienes a nadie Están subidas en la ventana ¿Los vamos? Hostia, es que están bien ahora Bueno, escucha, métete, métete, Melo No seas tonto No, me queda aquí tranquilamente Es que no se va a hacer No, pero Bueno, mira, puedo cenar allí Es el caso Puedo cenar allí O sea, me lo de Estás sufriendo por cosas que Literalmente cuando cierres directo Te vas a apagar como sea Ya, si lo sé Ya, si lo sé Si lo sé Pasa que Pero no toques los huevos Si literalmente te vas a apagar Si quieres salir, vas a salir No me toques la polla Vale Vamos a terminar esto, tío Vamos a centrar en terminar esto Y luego ya hacemos Volveramos Vale Y Fabián, no No he visto O sea, he visto un poco El tema del gameplay De Hogwarts, Legacy y tal Pero no es que No me mola mucho Mi Harry Potter Entonces como que A una amiga así que le gustaba Le pasé el tráiler Pero yo te digo Ni la vi No es algo que me vaya a llamar nada Es que no sé No me gusta Harry Potter Bueno, no es que no me guste Sino que no Ni Funifaz, ¿sabes? Me da bastante igual De momento, ¿eh? Igual luego Me pongo a ver todas las películas Del tirón Entiendo las todas Y lo mismo así Pero me mola también Vale, gracias Me parece, Pablo Vale Vamos al lío, tú Venga Garajero Me pillo Píllate un Zermel Por favor Y yo me pillo un Maurek Vamos a hacer Te digo, antes No sé Te digo Porque estoy pensando Otras cosas seguramente Ah, no están abajo, ¿eh? No están abajo Pues entonces Me pillo yo un Ace Y tú píllate Un... Una Twitch Una Twitch Fete, si Si ahora mismo no estoy centrado Que antes de ti te he cogido un Zermel Y me lo he quitado Antes de la ronda, tío No tal cual Y no sé por qué No sé Vale, vamos a hacer exactamente Lo mismo de siempre, ¿vale? Esta gente juega peor Que la que hemos jugado en chaleta Así que Vamos a poder subir del tirón Y abrir del tirón Me va a estar arriba, sí Mirad cómo está la puerta, por favor ¿Está cerrada la puerta? Sí Vale Ay, pues no sé si era un gollo lo que he visto, ¿eh? Sí, pero está cerrada Hay un Smoke ahí Pero nada, está jugando Safe en Smoke Está Lesion jugando aquí en principal, ¿eh? Arriba Entonces no voy a poder abrir Es un Orich Vale Mucho, no te pongas mucho, ¿vale? Ahorita con el compi de Prince Buena, ese es Abro Ahorita esa puerta Avanzo Vale, aguanta Voy a ir con Twitch, ¿eh? Aguanta Sí, 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 sí Dronea Tú abro, dronea Vale, rotación no tienes a nadie ¿Puedo entrar y plantar? Eh, no lo sé No lo sé, no lo sé ¿Puedes? Vale, aguantaría atrás, ¿eh? Hay que ir puesto Twitch Cubres tu ventana doble, ¿verdad? No, yo cubro puerta Atrás Ventana Me lo cago yo, ¿eh? ¿Muerto? ¿Muerto? ¿El tuyo? Eh, ventana ¿Muerto? ¿Muerto? Tiempo ¿Muerto? ¡Oy! Me voy a cagar en tu padre, tío No le da tiempo, no le da tiempo ¿No has escuchado un salto? Has dudado Has dudado Iván, Iván Has dudado Has dudado Has dudado ¡Vamos! Pablo, no has escuchado un salto Sí, entiendo que hayas dudado Pero has paniqué al final Entiendo, entiendo que hayas dudado, ¿eh? Pero Yo me hubiese ido directamente para la ventana, brother En el momento de que queda tan poco tiempo, tío Te vas hacia la ventana ¿Te quedas en la esquina? ¿Sabes por qué? ¿Sabes el salto? El salto es el de la brecha Sí, sí, ya, ya, ya Por eso te he dicho que entiendo que te hayas confundido Pero Yo no lo hubiese jugado así Pero bueno Muy bien Está de puta madre, tío Ay, no me da ni punto Me cago, tío Ahora sí ¿Ha subido? No sé No me pone nada Me dice aún sin clasificar ¿Sabes que escucho un salto? Digo, vale Digo, este tío me va a venir por atrás ¿Sabes? Pero no Y por eso yo no me meto para la izquierda Y luego lo que he hecho ha sido gastar balas contra... Para la derecha Pues he dicho Juega con el tiempo Digo, ya está Y luego lo que he hecho ha sido gastar balas contra...